En esta ocasión el cliente nos llama ya que tiene problemas al momento de imprimir, le sale un error 380 y cuando hace test de cabezales no le sale los colores magenta. Aquí podemos ver en la parte de atrás donde están las válvulas de tinta que el color magenta se encuentra completamente chupado y las líneas se encuentran con aire a comparación de los demás colores. Cuando revisamos las bolsas de tinta podemos ver que una de las bolsas se encuentra completamente vacía y la otra tiene regular tinta y ese es el problema que muchas veces estas tintas genéricas nos llegan a avisarle a la máquina que ya se acabó la tinta. Aquí ya estamos haciendo un fill damper a los dos cabezales de los extremos que tiene el color magenta para que de esa manera todo el aire que se encuentra en la línea salga por el cabezal y de esa manera se rellene con la tinta. Aquí ya estamos haciendo la impresión, la máquina quedó en óptimas condiciones y el cliente quedó satisfecho del trabajo.